Vanesa Brito Yo ya no quiero volver a verte, es imposible esta situación Ya no resisto seguir sintiendo, ver que lo nuestro ha sido un error Continuemos con lo vivido, no pongamos punto final Aunque vos estés comprometida, y yo por ti ya perdí mi hogar Amante tú, pirata yo, dos objetivos ocultándonos del sol Amante tú, pirata yo, amor prohibido ante los ojos de Dios Amante tú, pirata yo, dos objetivos ocultándonos del sol Amante tú, pirata yo, amor prohibido ante los ojos de Dios Nos conocimos hace dos años Y como niños fuimos jugando, descubrimos en el pecado Yo ya no quiero seguir pecando Continuemos con lo vivido, no pongamos punto final Aunque vos estés comprometida, y yo por ti ya perdí mi hogar Amante tú, pirata yo, amor prohibido ante los ojos de Dios Amante tú, pirata yo, dos objetivos ocultándonos del sol Amante tú, pirata yo, amor prohibido ante los ojos de Dios Fede tu rey Amante tú, pirata yo, dos objetivos ocultándonos del sol Amante tú, pirata yo Amor prohibido ante los ojos de Dios Amante tú, pirata yo Dos fugitivos ocultándonos del sol Amante tú, pirata yo Dos fugitivos ocultándonos del sol Dos fugitivos ocultándonos del sol Dos fugitivos ocultándonos del sol